Puguenas comandantes y bienvenidos una semanita más a nuestras noticias de World of Time y esta semana vienen poquitas cosas algunas son unas chorradas hay otras cosas que están guay como que han tocado de los checos la han incorporado a guerra fría o sea poquitas cosas en cuanto a número pero bueno teniendo en cuenta que es contenido semanal el que incorporen una línea nueva en guerra fría y reforgen una línea pues no está tan mal la cosa en el fondo no vamos a un ojo a lo que tenemos esta sucede otra semana del 13 de septiembre al 19 de septiembre faltamos toda la párrafa de la tontería nueva línea tecnológica en guerra fría los tanques checoslovakos llegan no me paro aquí mucho corporación de lo que hay en consola la rama de los checos y de allí con las estadísticas adaptadas a lo que hay allí pero si tiene la rama de los checos en consola va a ser repetir lo que ya hiciste así que ahí queda tenemos honroas de los checos lo estuvimos hablando ayer en el directo y lo que estamos hablando es un bufeo para los que no tenemos bufeo es mejora pero en este caso no se puede considerar un bufeo porque lo que hacen es ponerlo prácticamente igual que cuando salieron o sea lo que corrigen es el nerfeo que le metieron era totalmente innecesario solo que se lloraba mucho y dijeron está muy pasado hay que tocarlos y prácticamente por lo que hay una mejora general en todo a carga en el cierre ahora en la de los tiempos de carga por mejora el dpm capacidad de munición carga en todos los tier aquí a este le bajan un poquito la visión aquí es un poquito un bufeo general a líneas mejoran perforaciones el daño se mantiene no lo estuviste mirando rápido por antes de empezar a grabar y no vi que hubiera en daño no ha cambiado nada las perforaciones si que las mejoran en toda la rama los tiempos de recarga el tamaño del clic también la dispersión la dispersión también la mejoran en muchos y tenemos pues el on track no 50% de descuento a la hora de comprar el tier 3 tier 4 tier 5 tier 6 y un 30% de descuento en el 7 el 8 el 9 y el 10 así que ya sabéis que cuando tenéis un poco la bonificación del 25% de experiencia en la rama un descuento en la plata que va en los tanques a la hora de comprarlo era un bufeito que los ponen prácticamente como estaban los tier más bajos que no lo tocaron en su momento pues sí que los bufean y los mejoran porque hay algunos que se hacían bastante duro pero vamos el tier de vuelve a estar como estaba cuando salió todo tvp de posguerra que no lo traduzca el cazador esto es lo típico que ponen ahí cuando meten tanques nuevos el cazador destruye uno o más de los siguientes vehículos en una batalla puedes cargarte los tvp nuevos o destruye dos o más vehículos de cualquier cantidad de batalla mientras juegas con cualquier de los siguientes te cargas a los tvp o vas con un tvp y te cargas a otro una bonificación de plata aquí bonificación de plata y refuerzos tvp de posguerra destruye 75 más vehículos en cualquier cantidad de batalla mientras juegas cualquiera de los siguientes tanque mediano tvp escoda de tal cargarte a 75 subiendo la rama nueva 100.000 de plata un día de cuenta premium potencial de experiencia de comandante 20 por 4 10 unidades lo de siempre no hay no nos vamos a estar inventando cosas cada día evidentemente el desafío de los piratas me parece una chorrada de cojones para el world of warship pues no te diría que no que hubiera comandantes piratas pero en el world of time no sé que coño pinta un comandante pirata vamos a traducirlo colóquese entre los 10 mejores ganadores de experiencia de ambos equipos en una batalla ganadora te dan estas cositas te dan maderas 2 destruye eventos más vehículos en cualquier número de batalla te dan otras pegatinas inflige 2000 o más de daño en cualquier número de batalla y te dan tu llave piratita que es una caquita pero ahí están el nuevo comandante 3D Jolly Rose pues por 3300 tenéis un comandante en 3D que es un esqueleto vestido de capitán de barco para vuestro tanque súper normal ¿qué es lo que nos dan las cartas de llave pirata? pues estas semejantes mierdas el comandante 26 comandantes inspirados en piratas de la vida real pueden ser tuyos con un pirate K-Car cada tarjeta clave garantiza un comandante estándar pirata 2D al menos un cosmético pirata emblema o inscripción incluso tiene la oportunidad de recibir uno de los siguientes tanques de la segunda guerra mundial el tanque mediano del OJ-207 tanque pesado estadounidense Chrisler-K tanque mediano y anónico Atomic Centurion de nivel 8 tanque pesado soviético OJ-252-U de nivel 8 los cuatro son buenos tanques el Atomic es el que flasquea un poquito que no es que sea malo pero los otros son muy buenos tanques y aquí vamos a ver la probabilidad pues un pirata 2D más 5 cosméticos más un tanque premium tiene usted un 1% así que si usted coge un tanque con la tarjeta pirata que le regalan este fin de semana no hace falta que salga puede quedarse en su casa tranquilo que no se está perdiendo nada ya ha quemado la suerte del mes así que vamos a ver otra cosa el tanque del mes sigue siendo el mismo así que ni nos paramos ventas semanales el ariete de proyecto M53 el 8 italiano con el autocargador italiano este que dispara carga la bala no hay que gastar el click completo por 5.685 de oro yo lo recomiendo es mucho mejor en mi opinión que el de línea aquí lo tenéis lo dejo por aquí le dais al pauso y si queréis ver las prestaciones que tiene 240 de daño una penetración 212 la premium 259 el cierre 2.1 3 tiritos por click recarga entre la click 2 segundos en el límite ya sabéis lo que los italianos los italianos lo único que tienen es que tienes que tener mucha sangre fría con el dedito y no que se quede caliente y disparar los 3 tiros así como así porque si no la has cagado porque encargar los 3 tiros tarda una barbaridad si tienes el tambor vacío la primera bala 14.6 la segunda 11.6 la tercera 10.6 lo suyo es tirar solamente con el tambor lleno tirar una bala recargarla volver a dispararla y no vaciar el cargador a no ser que sea porque te vas a tirar un tanque y lo vas a quitar del medio y te vas a ir y vas a recargar así que volvemos para acá otra oferta que tenemos oferta se llama potenciales de experiencia de comandante por 4 yo esto lo veo una tontería gastarse el oro en esto así que pasadlo tenemos el dúo este del escorpión alemán y el soviético sub-130 los dos cazacarros yo creo que es una cuestión más de gusto que de que de prestaciones del propio tanque para mí son los mejores de tier 8 con diferencia a mí me gusta un poquito más el escorpión porque gira la torreta completamente cosa que el suno hace así que para mí el escorpión está un pelín por encima pero la verdad hay que reconocer que estos tanques es una cuestión más de gusto que de prestaciones porque también el escorpión gira completamente la torreta te viene muy bien porque te pones de culo aunque pierdes un poquito de depresión si te pintan le das para adelante y te quitas del medio más rápido que dando marcha de trago en el sub en cambio el sub es un poquito más recogido más pequeñito más difícil que te den bueno te dan está jodido con los dos por 11.250 de oro es verdad que es bastante oro pero te llevas dos tier 8 muy buenos por el precio habitual de uno qué más teníamos por aquí 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 está esto es el tipo 80 de la alianza oriental la era escalada o sea verdad no puedo opinar sobre esto y la FV 442-01 y T95-E1 yo esto no lo ni me para mirarlo ni lo veo ni nada es para guerra fría ¿vale? occidental de posguerra esto está en segunda guerra mundial sería tener lo mismo que tienes en el otro lado repetido así que lo veo una chorra a no ser que lo tengas y te guste mucho mucho y quieras tenerlo en los dos sitios porque no puedes vivir sin él ¿qué es lo que tenemos en super ahorro? pues con 8.000 de experiencia desbloqueamos tres días de cuenta premium al 50% con 16.000 de experiencia desbloqueamos el tanque pesado chino alpine tiger WZ 111 de nivel 8 por 16.000 de experiencia ¿vale? y es este de aquí a mí no me acaba de gustar este tanque es igual que el 112 la diferencia es que el 112 tiene 50 puntos de vida menos ahora fijaros tiene 50 puntos de vida menos es más lento se pone a 45 y es ligeramente más duro tiene un poquito menos de vida un poquito menos de velocidad y un poquito más de blindaje y este el 111 tiene 5 kilómetros más de velocidad 50 puntos más de vida y ligeramente un poquito menos de blindaje la torreta de este tiene 230 120 60 y la de este tiene 240 130 60 un poquito más en la torreta y en el chasis pasa exactamente creo que lo mismo tiene una mínima diferencia de tal con que en realidad lo que os quiero decir con esto que es un tema más de gustos de la estética del tanque que de otra cosa el blindaje que tiene uno más que el otro no te va a salvar apenas de nada los 50 puntos de vida que tiene este más no van a hacer que no te van a solucionar la vida y los 5 kilómetros más de velocidad pues tampoco es que sea no tienen una diferencia tan grande como para decir este mucho mejor que el otro yo creo que es una cuestión más de gusto y que se adapte más a lo tuyo el cañón es igual de impreciso la perforación es igual de baja como veis 175 pero eso tiene una explicación vale son de más making limitado a tier 9 los dos los dos son a tier 9 y ya sabéis que estoy cansado de decirlo lo digo siempre los tanques de making limitado son para divertirte no tienen para farmear con esto tienes que tirar la bala premium desde que empieza hasta que termina no sé si aquí podremos ver la bala que gastan no lo dice no sé si habrá alguna diferencia creo que no es el mismo cañón 122 milímetros de 25 ta 122 milímetros de 25 ta no debería de tener diferencia en la munición y esta era la AP normal y la HIIT con la premium sí que tenemos una perforación decente tampoco gran cosa 250 pero con la normal a no ser que seas top tier y que no haya 8 duros delante te puede valer la normal si hay 8 duros delante vas a tener que tirar premium ya porque tienen recarguita larga y si fallan los tiros se te complica pues seguimos y el tanque ligero británico FV 1066 es la de nivel 8 cazacarros que no me gusta absolutamente nada tirapipas por 24.000 de experiencia con un 50% de descuento como siempre y estas son las noticias que tenemos la semana vídeo cortito repasito generado a todo lo más destacado la incorporación de la línea de Checos a Guerra Fría el buceo a la línea de medios Checos Segunda Guerra Mundial y ya veis que hay alguna ofertita que puede ser interesante creo que viene la oferta un poquito a desmano pues la semana pasada estuvo no sé si continúa estaba el Scorpion solo al 50% y era más asequible en cuanto a pasta y el Scorpion está la operación esta que la semana pasada dijimos que no se reseteaba porque en las anteriores no se reseteaban pero en esta y que se resetea es decir no recuerdo las cantidades pero vamos a decir etapa 1 10.000 llegas a los 10.000 te dan tu recompensa entras en la etapa 2 y empiezas desde cero antes no era así hay que hacer ahí una fe de ratas que ahí metimos la pata y nos guiamos por lo que había ocurrido anteriormente en este tipo de operaciones pero no sabemos si es que algo han cambiado si es que es un error con Wargaming nunca se sabe en el Discord le hemos al menos yo se lo hemos puesto a los contributos del Discord que es una cagada que hacer que poca gente pueda adquirir el tanque si es lo que ellos buscan que poca gente pueda conseguir el tanque pues lo han hecho muy bien yo creo que el propósito único que tiene ese tipo de misiones es que la gente juegue que haya jugadores conectados y si ya ponen una operación que tú sabes que no vas a poder cumplir no te incentiva a jugar lógicamente porque si dices yo no voy a poder hacer 440.000 de experiencia porque tengo vida tengo familia tengo novia tengo y esa ahora aquí ya en parte de Europa empieza las clases ya muchas han empezado otras empiezan este jueves latinoamérica están a punto de llegar casi a las vacaciones no bueno todavía les queda bastante también está en el tiempo de de trabajo allí no todo el mundo va a tener tiempo para rascar tantísimas experiencias no es que le hayamos llorado sino le hemos dicho que vemos que es una equivocación que si antes lo han hecho sin resetearlo que por qué lo han cambiado ahora porque ya había antes mucha gente que no llegaba porque no le da tiempo pero al menos tú ves que tienes cierta posibilidad quizás de llegar y te animas a jugar un poquito más ya ves del tirón que me dice es que es imposible es que no voy a llegar o juego lo que jugaba antes sin ningún tipo de incentivo a jugar más por lo tanto pienso que el objetivo que ellos buscan se pierde no han contestado no han dicho nada siquiera ah vale ok lo comentaremos no absolutamente nada se han pelado los huevos y entonces pues es difícil saber si es que le han cagado y no lo han hecho bien o es que lo han hecho así a propósito para que a mí nunca se sabe lo que es cagada y lo que no pues nos despedimos nos vemos la próxima semana en las noticias y quiero volver a coger ritmito de subir reviews y tal ya sé que lo llevo diciendo pero es que no acabo de coger el ritmito a ver si ya nos acentamos termina el principio del curso termina toda esta movida y cogemos un poquito de ritmito en cuanto a vídeos y reviews de tanques y tapar canal pues nada no me lío más nos vemos la semana que viene un abrazo a todos hasta la próxima un abrazo a todos